Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile En mi video anterior estaba cubriendo acerca de los elementos básicos de Pride Fights Acerca de sus reglas, algunas estrategias Cómo funcionaba exactamente este modo Y cosas como las recompensas que podrías obtener Este video actúa como un refuerzo a ese tema anterior En donde no cubrí del todo lo que eran las recompensas apropiadamente Como les había mostrado, tienes dos tipos de recompensas Tienes tus recompensas por Milestone Que es tu puntaje que vas acumulando a medida que vas ganando victoria tras victoria Y también victorias por evento Que esas son al final de, a una vez que termina el reloj Son recompensas que reclamas una vez que termina el evento de Pride Fights Así que con el pasar de estos días Me involucré bastante en jugar Pride Fights Pero al modo dorado ¿Por qué únicamente el modo dorado? Bueno, también jugué el modo de bronce y el modo de plata Pero lo que ocurre y lo que me llamó bastante la atención Fue que en el modo de recompensas Dependiendo del evento en donde estés Sea bronce, plata o oro Vas a recibir una recompensa de acuerdo al tier o la clase En la que estés jugando Así que para, si terminas el evento Y digamos que llegaste a tu 11% o 30% O tu 1% o 10% Estás recibiendo un personaje y un set casi completo Para ese personaje Al set me refiero que vas a recibir Tu personaje Una llave para desbloquear nuevas habilidades En el árbol de habilidades O algunos puntos de personaje Para también desbloquear nuevas habilidades Y de 2 a 3 movimientos Dependiendo de que tan lejos llegues Claro Pero entonces Digamos que eres una persona que ya Ha concluido lo que es el modo El modo historia Y todos sus diferentes Todos sus diferentes Dificultades ¿Qué más te queda? Bueno Si no logras Si para el tiempo que logras vencer el modo historia No has logrado obtener Tu lista completa de personajes que quieres O tampoco has conseguido Diz que has tenido suerte Y has conseguido personajes de oro Bueno Prizefights es una excelente manera Para lograr obtener Personajes más fuertes Y poderosos Así que Como mencioné anteriormente Me dediqué A cumplir lo que era Al Prizefights En modo dorado Y acumular una gran cantidad de puntos Tan solo Para que Al final de que termine el reloj Llegue a lo que es El 11 o 30% O al 1 y 10% Claro Sería magnífico Llegar al rango 1 O rango 10 Pero De inmediato Al ver eso Me imagino que simplemente Son 10 personas Las afortunadas O las que se dedicaron A jugar Prizefights Un largo tiempo Para obtener un puntaje adecuado Y así Entrar en ese En esas 1 o 10 victorias Pero aún así Es asegurar Que únicamente jugando El modo de oro Voy a obtener Un personaje de oro O sea Literalmente El tier más alto Y Con personajes Con mejores stats Y poderes Y habilidades Que hay en el juego Así que Me dediqué a eso Esperé a Esperamos a que Termine El tiempo O el reloj Que está puesto aquí Que lastimosamente Para mi O en mi país El reloj Cambia A las 2 de la mañana Así que todo Hay que esperar Un largo tiempo Y después de eso Esperé Una vez que se termine El tiempo Esperar como De una hora A hora y media Para que entonces En la sección de correos Me enviaran Si pueden ver ahí Mis premios Por haber participado En el evento En donde Se acumula una buena cantidad De puntos Así que Recibo Por mi evento de bronce Un personaje de bronce Y algunos movimientos Y puntos de personaje Lo cual son esenciales Para Para mejorar El árbol de habilidades Y obtener muchas más Porque Ya Anteriormente Les había dicho Cuesta bastantes puntos Y bastante oro Mejorar un personaje Al máximo Especialmente Si es un personaje De oro Así que Mi personaje de bronce Mi personaje de plata Y mi personaje De oro Así que Esto es Una manera De asegurar O sea No tengo que dedicarme A estar obteniendo Reliquia tras reliquia Tirándome En el casino Y esperar a que Los dados caigan Y me den un personaje De oro No Aquí en PrizeFights Pude asegurar Que me dieran Un personaje dorado Después de tanto jugar Después de tanto jugar Y dedicarme Llegué a ese 1 Y 11% O 10% Y bam Ahí lo conseguí Al mismo tiempo También es importante Estar haciendo Los milestone rewards O Las recompensas de meta Para estar obteniendo Tus puntos de personaje Y oro Bastante oro O sea Todo lo que puedas Así que juega Los tres modos Y asegúrate así De obtenerlos De obtener todos Los puntos y oro Que puedas También consigues Algunas reliquias Por ahí Y esas también ayudan Pero si Sigue Para el próximo evento Ya saben Quieren tener lo necesario Como participar Para participar En la liga de oro Lo cual No es muy difícil Porque únicamente Te solicita tener Personajes de plata Y personajes de oro Si no sientes la confianza Entonces Dedícate a lo que es El modo El modo En versión De plata Así aseguras Así vas jugando bastante Y aseguras A tu personaje de plata Para luego Entonces Participar en la liga de oro Y asegurar Tu personaje dorado Así Tienes una manera Certera De que vas a obtener El personaje que quieras Y al mismo tiempo Es por evento Y como es rotativo También tienes asegurado De que vas a ser Un personaje distinto Cada vez que vayas a participar Aquí en PrizeFights Así que Espero que este Complemento A mi video anterior Haga sido De más ayuda Y bueno Esto ha sido todo por ahora Mi nombre es Drexo Y hasta la próxima Diamond Drop ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!